Asambleísta, tiene la palabra el asambleísta Hedmon Cash. Muchas gracias, señora Presidenta. Voy a requerir la asistencia técnica para apoyarme en una muy pequeña presentación. Bueno, mientras estén listos, debo indicar que respeto las opiniones como el que más, las visualizaciones políticas, conceptualidades e ideologías que se representan democráticamente en el seno de la Asamblea Nacional. Con lo que no estoy de acuerdo es con el insulto gratuito. Yo creo que la asambleísta Maé Montaño tiene suficientes atribuciones intelectuales demostradas que efectivamente le haría bien eliminar un poco esos insultos gratuitos a una década que ella la llama saqueada, sin mayor sustentación, pero que la mayoría inmensa del pueblo ecuatoriano la reconoce como la década ganada de grandes realizaciones en beneficio de la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano. Me disculpan un poco este tipo, y lo hago con el mayor del aprecio, pero sinceramente me parecía que era de orden en este juicio político. Este juicio político nos está buscando sancionar a la década de cualquier adjetivización que se quiera hacer, para mí la década ganada, efectivamente, sino simplemente a un funcionario que evidentemente incumplió con lo dispuesto por la Constitución y por la ley orgánica de la Procuraduría General del Estado. Así de simple, por supuesto, lo único que se está juzgando es aquello que de una manera muy elegante se quiere tapinar, tapar, encubrir con un supuesto atildamiento, corrección y purismo en las atribuciones que, dice él, cumplió como funcionario, como exfuncionario del Estado. Lo único que develan es simplemente un doble rostro. Me recuerdo de Fano, el título de una de sus obras que dice Pieles negras, máscaras blancas, para demostrar ese desdoblamiento que suelen hacer algunas personas para fingir corrección en sus actuaciones cuando en realidad lo que tapan son, y en el caso del Procurador, no es más que a lo que se ha reducido su actuación, es a demostrarse una persona sin la suficiente capacidad para defender los intereses del Estado en varias ocasiones, en muchas ocasiones, y que efectivamente lo que corresponde, desgraciadamente, es ver a una persona, sobre todo, con falsa personalidad, convertido y reducido, al final de cuentas, en un servil funcionario del poder de turno. Nada más que eso, compañeros asambleístas. Pasamos a lo que efectivamente ha dado tanto tiempo, ha ofrecido tanto tiempo el ex Procurador, a tratar de decir que estamos juzgando extemporáneamente o ejerciendo el control político extemporáneamente. Y claro, él ha tentado decir que es un solo periodo, que comienza hace ocho años y termina en diciembre del 2017. No es así. Son tres periodos diferentes con suficientes intervalos en donde él no fue Procurador y que obviamente a la fecha de hoy, 19 de enero, con respecto al 31 de diciembre, y que redució, estamos dentro del año posterior al ejercicio de funciones, lo que efectivamente hace legítimo este juicio político para observar únicamente los incumplimientos que resultaron en este periodo. El querer confundir el decir que eso sí puede haber podido ser, digamos, responsabilidad de él, pero que fue en el 2010, no exime de sus responsabilidades, efectivamente, como así lo determinó tanto el CAL, cuanto la Comisión de Fiscalización, en su sustanciación, y que ahora se juzga, y se la juzga dentro de los términos de un juicio político no asimilable con tanta estrictez a un procedimiento jurídico administrativo sancionatorio, porque si no, entonces no habría ninguna diferencia en el concepto de lo que significa juicio político. Y con esto, no quiero ni pretendo desmejorar las facultades que efectivamente tiene, que tenemos que observar del debido proceso, de la legítima defensa, de la presunción de inocencia, para nada. Pero una cosa es un juicio político, en sede política, de un parlamento, y otra cosa, es un juicio de temas administrativos, civiles o penales, que puedan existir en otras sedes, en sedes jurisdiccionales. Yo quiero indicar, si se me ayuda, por favor, a pasar a la próxima diapositiva, que obviamente, el incumplimiento de funciones es a lo preceptuado en la norma máxima de nuestro ordenamiento jurídico en la Constitución de la República, el artículo 237, que es que efectivamente obliga como funciones al Procurador el asociamiento legal y la absolución de las consultas jurídicas, estas últimas, con carácter vinculante. También lo hace, si pasamos, la ley orgánica de la Procuraduría General del Estado, en su artículo 3, en varios de sus parágrafos que están aquí presentes. Es decir, el ejercicio del patrocinio y la representación jurídica del Estado, tanto internamente en el país, como frente a otro Estado y a instancias internacionales en donde haya que defender los intereses de nuestra nación ecuatoriana. Pasamos. Hay una evidencia del incumplimiento que podría ser poco importante. Y claro, yo voy a seguir en la misma línea que ha tenido la actitud discursiva del señor ex Procurador. me voy a centrar exclusivamente en lo que es evidencia de su incumplimiento de funciones. Y es obvio que ahí en donde está bajo comillas rescatado una sentencia en primera instancia de la máxima entidad jurídica del país, que es la Corte Nacional, en donde literalmente dice, no obstante de haberse efectuado alegato de apertura y exposición de teoría del caso, la acusación particular propuesta por la Procuraduría fue declarada abandonada al no comparecer a tiempo su delegado para la reinstalación y continuación de audiencia del juicio. No es cuestión de venir aquí a hablar y a decir, yo fui diligente, yo cumplí, yo delegué, el que llegó atrasado siete minutos es el culpable. No, es el resultado de esa evidente negligencia, no estuvo él ni su delegado y el Estado quedó en indefensión. La causa que podría haberse seguido de acusación particular quedó abandonada, incumplió objetivamente con lo preceptuado dentro del ordenamiento jurídico del país. Aquí cualquiera puede venir a decir cualquier cosa, si cumplí, si fui diligente, yo me preocupé, no me pueden pedir a mí estar en los miles de casos que existen en el país. Esto es solo pachila, es solamente hablar. El resultado es que incumplió lex, dura lex. Puede ser dura la ley, pero es la ley y el incumplimiento objetivo es lo que aquí se sanciona. Seguimos adelante. Por eso es que es factible jurídicamente, políticamente, sobre todo, la censura al ex procurador general del Estado. El ex procurador no puede decir que su diligencia supuesta es que delegó y que el otro tiene la culpa. No, es el resultado de que el Estado ecuatoriano no fue como manda la Constitución y la ley representado en un caso que potencialmente le afectaba. Pasamos finalmente a indicar que esta debe ser, señores asambleístas, una censura que haga justicia y no solamente por el tema que se le puede juzgar y que está dentro del límite de tiempo que nosotros, según nuestra ley, podemos hacerlo. Cuenta mucho los antecedentes del cumplimiento de un funcionario público. No es lo mismo juzgar a una persona que falta una vez que a un incumplidor consuetudinario. Da vergüenza ajena, compañeros, la forma en como se gastaron recursos en el caso de la petrolera occidental, mil millones de dólares nos costó esa negligencia de no defender al Ecuador convenientemente para efectivamente no pagar esos mil millones de dólares. Más, mucho más, seguramente nos cuesta y quiero decirles en el último, en los últimos 30 segundos, compañera presidenta, que esta censura es meritoria porque es el origen de todos los males de corrupción como es el tema de Odebrecht. Finalmente, Odebrecht regresó acá al Ecuador a hacer las suyas por esa autorización defectuosa en la que efectivamente se basó el contralor para eliminar las glosas de Odebrecht y retornó e indujo al error a muchas personas, altas autoridades que en ese momento efectivamente fueron inducidas a un error que perjudicó la paz de la República y su vida política transparente y su economía. Merece esa censura compañeros asambleístas. Muchas gracias. Gracias.